El Bikram Yoga Es una serie que está diseñada científicamente para trabajar todo tu cuerpo Y es una práctica que me ha ayudado a ver como la gente soluciona problemas que tiene de insomnio Problemas de alto colesterol que se eliminan, problemas de artritis, personas con fibromialgia que sus síntomas terminan Entonces es una práctica que tiene muchos beneficios para la gente Una clase equivale a correr 10 kilómetros, a ir al quiropráctico, recibir un facial, ir al psicólogo Todo eso lo puedes hacer en una sola clase de Bikram Yoga en 90 minutos ¿Pero quiénes pueden practicarlo? Cualquier persona puede practicar Bikram Yoga Desde niños de 9 años hasta personas de la tercera edad Arriba de la cabeza por los lados No importa si nunca has hecho yoga en tu vida No importa si no has hecho ejercicio o nunca No importa en qué condición física te encuentres Sin más preámbulos decidimos tomar la clase ¡Vamos José! ¡Sí se puede! ¡Bien José, bien! Bueno, uno fácil, cabeza atrás Sin duda mi José necesita varias clasecitas más Con imágenes de Roberto Hernández, Azteca Noticias